Buenas tardes, amigo, amiga, amigue. Bienvenido, bienvenida, bienvenide al juego de la selección de Monserrat contra El Salvador en la jornada 2 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. El partido está pactado para iniciar a las 4 de la tarde, son exactamente las 3 de la tarde con 58 minutos en territorio salvadoreño. La letra dice que comienzan los primeros 45 minutos del juego. Es de nuevo la pelota para El Salvador, de la jugada, el tiro, es de gol, 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 El Salvador. Golazo, mejor gol que se ha marcado en la historia del fútbol. Golazo, alarga en el fondo, Benji Villalobos. Casi nos complicamos sobre el final del minuto 18. Se jugó la primera media hora y El Salvador lo gana con un gol que cayó en el minuto 2. Y de ahí pues ha sido un partido bastante trabado. El tamaño de la quecha también es muy limitado, uno puede jugar a pelotazo y El Salvador ha intentado jugar así, salir jugando de esa forma. Y la pelota termina siendo un lateral para la selección de Monserrat. El árbitro hace sonar su silbato diciendo que termina el primer tiempo. Con victoria para El Salvador, un gol por cero. Gol anotado para El Salvador al minuto 2. ¡La que se salvó El Salvador! ¡Uf! El Salvador entró desconcentrado. Y a punto de que nos empaten el marcador. Minuto 56 del juego, El Salvador igual sigue ganando un gol por cero. El gol fue anotado al inicio del partido al minuto 2. 168, tiro libre a favor de El Salvador. Tosti Correa el encargado de ejecutarlo. Se viene, cobra el tiro libre y la pelota pasa cerca. 188 o 35 del segundo tiempo. Tiro de esquina a favor de El Salvador. Y El Salvador no logra marcar el segundo. Dosti sacó un bombazo, pega en el poste y no entró. No quiso entrar en la maldita pelota. Repetición, Dosti le pega el sueldazo. En la que nos está dando resultados. Patearla es fuera de... De cabeza, graba. Clifton mete en la pelota. Clifton ganando. Apertura por derecha. Viene Monserrat, empuja. Viene el centro. Demonios. Sobre el minuto 88. Taylor marca el empate 1 a 1. No finaliza el partido en Curaçao. El Salvador jugaba de visita ante Monserrat. Y lo empata un gol por un gol. ¿Cuál es el problema? Que El Salvador iba ganando desde temprano del primer tiempo. Pero no pudo marcar un segundo gol que te diera esa ventaja. Como en el partido anterior contra Granada aquí en el Bucatlan. El Salvador en el segundo tiempo solo salió a defenderse. A aguantar el marcador. Aguantando un 1 a 0. ¿Cuál es el problema? Que Monserrat podría empatarte y meterte en problemas. Lo que sucedió en el partido. Bueno, El Salvador pierde dos puntos muy importantes. De cara a la siguiente fase de intentar clasificar a la hexagonal. Que nos pudiese llevar a un hipotético mundial en Qatar 2022. Como ves, este fue un video bastante corto. No hubo muchas cosas a qué reaccionar en este juego. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Y si te gustó ya sabes, comenta, suscríbete, comparte y dale me gusta. Gracias, nos vemos. Hasta el próximo partido de la Selecta.